Concluyendo con el trabajo del año en cuanto a cirugías, la campaña de desparasitación ya la terminamos hace tres semanas, dos semanas, pero bueno, nos queda pendiente este regreso acá a la zona del INTA, porque había mucha gente que nos estaba pidiendo, habían quedado bastantes todavía sin castrar, y de hecho es una zona donde tenemos que trabajar mucho, pero vamos a estar hoy y el jueves acá en la subcomisaría, de 9 a 1, semana y la semana que viene, el martes y el jueves, frente a la escuela 793, que es la que está en Vietma y Trevely. La operación es gratuita, en realidad lo que se cobra es el patentamiento, que es obligatorio por ordenanza, que son 40 pesos. Bueno, la gente tiene que hacer la cola, es por orden de llegada. Bueno, por ahora ya vamos haciendo 20 animales, así que vamos súper conformes, porque a pesar del clima, que está lloviendo, que nos íbamos a ir, pero nos quedamos, a pesar de todo, sí, dio una buena convocatoria. Terminamos con esta campaña, bueno, nosotros seguimos operando y nos cerramos, o no, si siempre está abierto los 365 días del año, porque hay animales adentro, así que, pero sí, por lo menos las campañas sí se terminan ya con esta. En el verano, digamos, seguimos operando, pero en la zona de, en la calle Ecuador, en el quirófano de la calle Ecuador.